Son las 6 de la mañana y algo mágico está a punto de suceder en Pilpintuhuasi, el centro de rescate de animales a unos 20 minutos de la ciudad de Iquitos viajando en lancha. La expectativa en el refugio es grande. Una de las mariposas más hermosas del bosque amazónico, la mariposa morfo, y el color va saliendo, son escamas microscópicos, está a punto de nacer. La metamorfosis de una mariposa puede durar varios meses. Estos de acá son todos oruguitos de la grande mariposa azul. Los huevos se transforman en larvas. Este ya tendrá por lo menos 3 meses, le falta poco para que sea pupa. Que mutan 4 o 5 veces más antes de convertirse en pupas o crisálidas. Se va a colgar y de ahí la pupa va a hacer esto. Ahí adentro está la futura mariposa, ¿no? Es de acá todos están vivos. Cuando se les moja, algunos van a reaccionar. Empiezan a moverse. Sí, mira. No les gusta que se les moja, pero sí lo necesitan. A partir de entonces, solo quedará esperar a que el sublime espectáculo se produzca. Una mariposa morfo ha nacido. Revistiendo la cara interior de sus alas, observamos el elegante camuflaje que nuestra amiga utiliza para ahuyentar a sus depredadores. Aún nos quedan algunas horas antes de verla volar por primera vez. Dentro de dos semanas, las mariposas que hoy vemos dar sus primeros aleteos morirán. No quiere irse. Pero entonces, muchas otras ya habrán nacido. Es el círculo interminable y a la vez incomprensible de la vida. Nosotros tenemos en este momento más o menos una aproximación de 42 hectáreas de espejo de agua. Tenemos capacidad para criar 300 mil, 200 mil paiches. Ahorita estamos trabajando con paiches, estamos trabajando con gamitana, estamos trabajando con bocchico, con acarabazú y con tucunare. Tenemos ahorita sembrados más o menos 200 mil gamitanas. Aseguró la producción para el mercado el próximo año, de toda la producción de Iquitos. Wenceslao Sol Sol está convencido de que la nueva riqueza de la selva está escondida en sus ríos. Y que lleva el nombre de uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. El paiche es el boom. Es la gallita de los huevos de oro. No en vano, el paiche o pirarucú es el engreído del fundo Tony. Tony, como el hijo que Wenceslao perdió hace cinco años. Constantemente está conmigo a través del sueño. Él me orienta, me guía. Papá hay que hacer tal cosa, me dice. Pero sí hubo un momento que me dijo, papá déjame ir, pero estoy contigo, es mi sueño. En su memoria, este hombre de ojos pequeños y corazón enorme, se ha propuesto repoblar el Amazonas de alevines de paiche. Y es que la realidad de esta especie no es precisamente color de rosa. Allá en el medio natural, el paiche de su mortandad es elevadísimo. Es el 95, 98% de mortandad. ¿Cuál es el agua? ¿Quién está acá? Ella es marina y ahí está Antu. Es un día de fiesta en Cocha, el Dorado, a 150 kilómetros al suroeste de Iquitos. El día de hoy estamos celebrando la segunda liberación de manatíes amazónicos. El año pasado se desarrolló la primera liberación de manatíes en todo Perú. Fueron cinco manatíes lo que se liberó. Hicimos el seguimiento durante un año y ellos lograron adaptarse muy bien a sus condiciones de hábitat natural. Y valiéndonos de esa excelente experiencia es que nos aventuramos a hacer una segunda liberación de manatíes. Tres manatíes han regresado a su hogar. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y aunque es momento de decirles adiós, no hay tristeza en nuestros corazones. En su lugar, la sensación del deber cumplido y el compromiso firme de volver. ¡Vamos! 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 Gracias.